Este es un 2014 Chevrolet Captiva. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad y 10 bocinas estratégicamente situados, radio del satélite XM, grandes ruedas de 18 pulgadas y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, un volante con cobertura de piel, un espejo retrovisor electrocromático, neumáticos de alto rendimiento, sensores de estacionamiento traseros, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 5,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.